Bueno, pues bienvenidos a todos al encuentro anual FEDER 2023. Nos hace especial ilusión recibiros aquí hoy y dar comienzo a este nuevo encuentro que tiene como principal objetivo expresaros la ilusión con la que seguimos ejecutando los fondos, todo el trabajo que conllevan y las ganas de que en el próximo periodo sea igual de exitoso. Eso es. Creo que hoy vamos a empezar echando un poco la vista atrás y vamos a ver un vídeo sobre algunas de las cosas que han pasado desde hace casi 40 años. Hace ya casi 40 años que España ingresó en la Comunidad Económica Europea. Desde entonces, los fondos europeos y el apoyo presupuestario de la Unión han sido esenciales para dar forma al proyecto europeo, para aplicar políticas que avanzan hacia un desarrollo económico, social y territorial equilibrado. De la mano de la Unión hemos recorrido un largo camino, donde no han faltado retos que enfrentar ni oportunidades que aprovechar. Y juntos hemos logrado mucho. Los fondos de la política regional comunitaria han contribuido durante décadas a impulsar la competitividad de nuestro país, invirtiendo en formación, investigación e innovación, desarrollando infraestructuras de transporte y apoyando proyectos medioambientales y de energía. Los fondos de la política de cohesión han impulsado la gran transformación en toda la red de transporte español, con una renovación total del entramado de carreteras y la implantación de nuevas autovías. De la mano de la Unión, España apostó por la alta velocidad ferroviaria, con ancho europeo como palanca de una nueva etapa de modernización y crecimiento. Aquel primer ave entre Madrid y Sevilla fue el principio de una red de alta velocidad, que hoy es la más larga de Europa, y ha permitido vertebrar el territorio, cambiando definitivamente la forma de viajar. Una forma más verde, más segura y más cercana. El ave cambió España y lo sigue cambiando de alguna manera. Hoy por hoy, el ferrocarril español es el más avanzado de toda Europa. Gracias al apoyo de los fondos europeos, hemos podido llevar las redes de banda ancha a cada rincón de España. Y con la digitalización, impulsar la competitividad del sector empresarial. Eso va a suponer un aumento de la competitividad de las empresas, de eficiencia, de la capacidad exportadora. De la mano de la Unión Europea, hemos apostado por la investigación, desde la que apunta a lo más alto, hasta la que busca en lo más profundo. Grandes proyectos para la innovación y también una apuesta para que los jóvenes investigadores desarrollen su trabajo dentro de nuestras universidades. La cohesión social se encuentra en el corazón de la Unión desde su origen. El Fondo Social Europeo es un apoyo clave para programas de inclusión y contra la discriminación, y en proyectos que incentivan la formación y la búsqueda de empleo. Diría que soy bastante más feliz ahora que estoy estudiando y tengo un objetivo al que seguir. Además, los Fondos Europeos de Seguridad Interior han permitido avanzar de la mano de la Unión en la mejora de la gestión de la migración, en el refuerzo de las fronteras y en aumentar la seguridad interior. La política agraria común es desde los años 60 una de las principales políticas comunitarias. Los fondos europeos han sido fundamentales en el objetivo de conservar y desarrollar la economía rural, asegurando un nivel de vida razonable a los agricultores. Una apuesta por la transformación del sector productivo en el campo con nuevas tecnologías, la introducción de más variedades de cultivos o la modernización de los regadíos. Gracias a estas ayudas FEADER vamos a tener la oportunidad de modernizar las explotaciones, de modernizar las comunidades regantes y eso va a permitir generar un nuevo cultivo. También las cabañas ganaderas iniciaron un camino de profesionalización y tecnificación para asegurar las buenas condiciones en la cría del ganado y la seguridad alimentaria. La política pesquera común también ha contado con el apoyo de los fondos europeos para su desarrollo, con el fomento de la pesca responsable y protegiendo las reservas marinas. Cada vez que me sumerjo en la reserva y veo tanta cantidad de vida salvaje y biodiversidad, pienso que es el mejor legado que le podemos dejar a futuras generaciones. También hemos contado con el apoyo de los fondos europeos para hacer frente a grandes emergencias, como el Fondo de Solidaridad ante grandes catástrofes, un fondo que se activó con el hundimiento del Prestige y con la erupción del volcán en La Palma. Con la crisis sanitaria de la COVID-19 convertida en pandemia mundial, los fondos europeos actuaron para el refuerzo de la atención sanitaria. Fue un balón de oxígeno y sobre todo el poder decir alto que la población de Cantabria tenía garantizada la atención, fuese de COVID o no COVID. Y con la financiación para la investigación y compra de las vacunas contra la COVID-19, sentimos como nunca cómo se construye más y mejor Europa. Hoy, además de los fondos que nos han acompañado siempre, contamos también con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Hemos construido vías férreas y extendido la red de carreteras. Hemos levantado puentes, fabricado grandes telescopios y nos hemos sumergido en el fondo del mar. Hemos desarrollado programas de integración, de nueva formación y de oportunidades de trabajo. Hemos recorrido un largo camino de prosperidad juntos. Y frente a nosotros, se adivina un futuro que seguiremos construyendo de la mano de la Unión Europea, en el que Europa se seguirá sintiendo a cada paso y en cada rincón de España. La verdad es que viendo este vídeo y viendo que estamos aquí reunidos toda la familia de los fondos en España y con la Comisión, por supuesto, no nos puede dejar de sentir cierto orgullo y ver que todos nosotros hemos participado de una u otra manera en el cambio que hemos visto y en todos estos logros. Sí, totalmente, Fernando. Y especialmente para las nuevas generaciones, para la gente joven, yo creo que es muy importante recordar todo lo que han aportado los fondos europeos a nuestro país, desde infraestructuras, en materia de cohesión territorial, de cohesión social, y renovar esa ilusión por la continuación de la construcción de Europa y la ejecución de estos fondos de la forma más eficiente posible. Bueno, pues, después de esta bienvenida en vídeo, yo creo que toca que nos dé la bienvenida de una forma más oficial y para eso me gustaría invitar a Cristina Reverger, la subdirectora de Programación y Evaluación de Fondos, a que nos dé la bienvenida. Cristina, cuando quieras. ¿Se oye el atril? Me acerco, si no... Gracias. Muchas gracias. Ahora sí se oye, ¿no? Bueno, pues, nada, lo primero, daros la bienvenida a todos. Un placer que estéis aquí. Yo creo que la sesión de hoy es muy especial, la hemos preparado con mucha ilusión y con mucho cariño. Así que, muchas gracias. Gracias también a nuestros presentadores que se van consolidando en el oficio. Fernando ya va adquiriendo experiencia. Yo creo que os acabaremos viendo en la gala de Nochevieja. Este paso. Hay que tener valor, ¿eh? Son gente de nuestro equipo y aquí están dándolo todo para que podamos ver una presentación profesional. Y, vamos, mi más sincero agradecimiento. Y gracias también al equipo de comunicación al completo, porque el hecho de que estemos hoy aquí y el hecho de que hayamos podido ver este vídeo tan bien montado, el hecho de que estemos cambiando radicalmente el enfoque en la comunicación se debe a que tenemos un equipo muy sólido, muy riguroso, muy cohesionado y que están haciendo un trabajo increíble. Y para ellos, mi más sincero agradecimiento. Gracias, Julián, Celia, Marta y Rocío. Los cuatro son unas máquinas. Y nada, y para terminar, gracias también a estos invitados especiales del día de hoy que nos van a contar y en eso va a consistir precisamente el acto, su experiencia más directa como beneficiarios, como promotores de proyectos europeos, que yo creo que es algo que ayuda de alguna manera a alimentar ese entusiasmo que todos los que trabajamos en fondos europeos llevamos dentro, pero que de vez en cuando hace falta que nos recuerden, que las cosas que hemos visto en papeles grises y negros y a veces un poco largos o densos, luego se plasman en proyectos que de verdad sirven para cambiar la vida de la gente y creo que eso es una motivación importante para todos los que estamos aquí. Precisamente el acto de hoy tiene una doble razón de ser, una razón de ser, digamos, más real, más sólida, que es el hecho de que efectivamente como estamos haciendo un esfuerzo muy importante en cambiar el enfoque de la comunicación y un esfuerzo muy importante por incrementar la visibilidad de los fondos europeos, pues esto forma parte de ese esfuerzo, queremos reforzar la visibilidad, hemos creado un nuevo lema, un nuevo logo y ese lema es Europa se siente y para que Europa se sienta se tiene que sentir en todas partes y una de esas partes es aquí, como decía Fernando, en la familia, la familia de los que configuramos este ecosistema de los fondos europeos que también debido al hecho que queremos que Europa se sienta en todas partes de España, pues nos habíamos llevado el acto de comunicación que antes se hacía en Madrid y nos lo hemos llevado fuera de Madrid y eso hace que muchas de las personas que trabajan en el equipo de fondos no hayan podido presenciar los últimos actos anuales y esta es un poco la forma también de resarcir ese pequeño daño que hemos hecho pero que no queríamos dejar escapar la oportunidad que suponen los encuentros para poder mostraros también en casa, como digo, que Europa se siente y que todos veamos en esos proyectos algo de algún pequeño granito de arena que hayamos puesto en algún momento. Y otra razón por la cual estamos aquí es un poco más anecdótica y tiene que ver con que los encuentros anuales a veces, y así se lo trasladé a Nicola hace tres años después de mis primeros encuentros, a veces suponen una experiencia un poco traumática para los que sufrimos los envites de la comisión en ese examen anual de rendimiento. Desde entonces de la mano de la comisión tanto nosotros como ellos hemos estado intentando idear nuevos formatos que permitan hacer de este encuentro algo, bueno, pues no un examen así de tribunal tan frío sino algo que permita pues eso, compartir experiencias y intercambiar ideas y por supuesto también someternos al examen que es lo que marca el reglamento pero de otra manera y esto forma parte también de ese nuevo enfoque que le queremos dar a los encuentros anuales. Así que sin más ya voy a hacer la palabra también a un compañero de la comisión Diego Villalba el jefe adjunto de la Unidad para España y Portugal en la Dirección General de Políticas Regionales y Urbanas que nos va a ofrecer también unas palabras de bienvenida y ya damos paso a los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Muchas gracias Cristina. Buenos días a todos y por supuesto antes que nada efectivamente bienvenida. Tres mensajes rápidos. El primero como decía Cristina muchas gracias. Gracias al equipo aquí al equipo en todas las comunidades autónomas que podría citar una lista enorme de gente que lleva años movilizándose porque Europa y lo que hace Europa sea conocido y por supuesto muchas gracias a los que están desarrollando proyectos que lo están creando están diseñando lo están ejecutando sobre el terreno porque eso es lo que hace que esta política siga viva día a día. Primer mensaje agradecimiento. Segundo mensaje también agradecemos muchísimo que sea ahora precisamente cuando se haya introducido este cambio de formato en los encuentros anuales porque tenemos dos grandes razones en este año. La primera es que estamos concluyendo el 14-20 entonces ahora tenemos numerosos ejemplos de proyectos ya terminados que vamos a poder vender vamos a poder digamos presentar con mucha mayor facilidad y en segundo lugar se acerca las elecciones europeas y es el momento de aprovechar todo eso que se ha hecho para decir si Europa sirve Europa está presente al lado de nosotros. Te hace el mensaje y este ya es un poco más personal porque vengo antes de la comunicación de Eje Regio resulta que siempre decimos que es muy importante que los beneficiarios que son los que han hecho los proyectos y que luego disfrutan de las ventajas de la existencia del proyecto son los que mejor pueden comunicar que nosotros que somos sospechosos de poder vender la política de Eje Regio es un mensaje general que damos pero es que además ahora sabemos por qué lo damos resulta que cuando hemos estado analizando cómo funcionan las campañas más a nivel de comunicación política cuando habla una comisaria cuando hablan unos ministros en nombre de la Unión Europea es un mensaje que llega a la ciudadanía pero no siempre cala se queda ahí ¿y por qué? pues bien hemos observado que en aquellas regiones en las que hay un esfuerzo sobre el terreno para que los beneficiarios cuenten concretamente qué ha hecho la Unión Europea por ellos qué ha aportado y la ciudadanía se ha sentido que está acompañada por la Unión Europea siente a la Unión Europea presente en su entorno de vida esos casos esos ciudadanos son mucho más receptivos cuando llegan los mensajes más a nivel político entonces ahora que sepan las elecciones europeas es aún más importante si cabe que se haga esa comunicación digamos de proximidad y para eso estamos aquí estoy con ganas ya de tener el micrófono y empezar gracias muchas gracias Cristina muchas gracias Diego pues efectivamente como habéis dicho desde el equipo de comunicación lo que se ha pretendido en esta parte del acto que es la mollar es aprovechar que estamos todos aquí para conocer a través de sus protagonistas algunos de los proyectos FEDER que además seguro que algunos han pasado por manos de más de uno de los que están aquí como gestores como auditores así que seguro que también os sentís especialmente interpelados pues sí y en este momento en el que el cambio climático parece más real que nunca queremos comenzar con proyectos que efectivamente van encaminados a paliar las consecuencias del mismo eso es todos los proyectos que vamos a ver hoy los cinco proyectos que vamos a ver son del objetivo político o dos que para los que no estén muy familiarizados con los objetivos políticos pues es el que está más dedicado al medio ambiente a la consecución al final de una Europa más verde Sí concretamente nuestro primer proyecto va a ser la rehabilitación de edificios en el barrio de La Chantrea en Pamplona este proyecto tenía como objetivo no solo rehabilitar los edificios en sí para conseguir una mejora de la eficiencia energética sino también asegurar una mayor habitabilidad de los mismos una mejora incluso estética de estos además también es importante reseñar que se ejecutó en gran medida gracias a la unión de todos los vecinos del barrio que lucharon por asegurar la ejecución adecuada de estos fondos y del proyecto en sí Eso es La Chantrea es un barrio de Pamplona un barrio obrero construido entre los años 50 y 70 eran casas muy sencillas con una envolvente simple sin cámara de aire con problemas de aislamiento y bueno pues os podéis imaginar muchos problemas de condensación de humedades y de un gasto energético importante para mantener unas condiciones confortables dentro de las viviendas Sí concretamente fue gracias al IDAE y también a la empresa Navarra de suelo y vivienda que se consiguió la canalización de en torno a 19 millones de euros de fondos FEDER para llevar a cabo la rehabilitación de 2.200 viviendas es decir un proyecto de gran envergadura además hay que tener en cuenta que el gobierno de Navarra también llevó a cabo la apertura de una oficina en el propio barrio que se denominaba EFI District que ayudaba a los vecinos a resolver todos los problemas técnicos o burocráticos con los que pudieran enfrentarse en el proceso Eso es Yo creo que por mucho que expliquemos lo vamos a ver mejor si nos enseñan un vídeo Siempre No se vayan ejecutando las envolventes en nuestros dos bloques por ejemplo podemos ahorrar bastante energía como hay contadores nos garantizaron en su día que hasta un 60% de la energía que consumíamos se lo ahorra Y en estas viviendas que son así como un poco viejillas ya 40 y tantos años pues yo creo que nos va a venir muy bien Estás pensando también en ahorros económicos pero yo creo que mejora de la calidad de vida Hicimos unas cuantas reuniones seguidas y yo creo que la gente participa en estos proyectos y se le explica bien la gente está abierta Sobre todo en las UBIS Los UBIS se aportó muy bien Yo llevo con ellos desde que se montó EFI District y la labor ha sido bestial Con nosotros ha sido volcarse totalmente y la gente La clave del éxito de proyectos como la chantrea u otras actuaciones que se están promoviendo desde el gobierno de Navarra es la implicación de estos ciudadanos. Al final tenemos que ser conscientes que estos cambios implican una movilización de inversión privada a gran escala en la que los fondos públicos únicamente pueden ser una palanca. Y de hecho yo creo que es la parte más esencial de estos proyectos, poner el foco en ese ciudadano y en la transformación de sus vidas. Los vecinos ganan en confort, en calidad de vida, que es lo que más destacan porque al final los vecinos del barrio La Chantrea quieren seguir perteneciendo a su barrio y quieren seguir viviendo en sus viviendas. No están pensando en rehabilitar para marcharse sino en rehabilitar para continuar viviendo en sus edificios. La diferencia ha sido abismal de cómo estaba antes a después de hacer la envolvente. Está la casa herméticamente sellada. Sí, tiene un forro puesto que protege muy bien. Se han desaparecido completamente las humedades, ya no hay humedades. Estás en la ducha, tocabas con la espalda o el brazo o la pared y ¡ostras, qué fría está! Pero ahora ya no se nota. Donde más se ha notado ha sido a las mañanas, por ejemplo, te levantas y estábamos 16, 17, más no. Y ahora te levantas y estás a 21 grados. Había que haber vivido aquí hace, cuando entramos, hace 40 años era la pera. O sea, por las paredes, corría el agua, se arreglaron muchas cosas. Con el tiempo se arreglaron, pero es que ahora es fenomenal, fenomenal, la verdad. El interior ahora en las casas está verdaderamente bien. El barrio va a cambiar completamente. El barrio va a cambiar el agua, se arreglaron muchas cosas. Bueno, y para ahondar un poquito más en la explicación de este proyecto, tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con Inigo Marcilla Echenique, jefe de proyecto del Área de Regeneración Urbana de la empresa Navarra de Suelo y Vivienda. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a estos encuentros. La verdad es que es una suerte para nosotros y para Ana Subisa poder dar a conocer nuestro proyecto de rehabilitación de la chantrea. Y sí que es verdad que aunque hemos visto yo personalmente muchas veces este vídeo, cada vez que lo veo de nuevo te vuelves a emocionar, ¿no? Porque al final ves que el proyecto tiene un impacto directo sobre la sociedad y no estás hablando de una teoría, sino que estás hablando de una realidad y una mejora en la calidad de vida de los propietarios. Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el barrio La Chantrea en 2014. El barrio La Chantrea es el barrio social más antiguo de Pamplona y como bien han comentado los compañeros, fueron ejecutados los edificios antes de 1970 con las características que tenía la construcción de aquella época. No tenía, lógicamente, ningún tipo de aislamiento térmico, tenían problemas de humedades, de condensaciones, un alto consumo energético. Y, en definitiva, era el caldo de cultivo perfecto para rehabilitar, hacer una actuación a escala de barrio, de regeneración energética a escala de barrio. Por eso comenzamos a trabajar en el acompañamiento a las comunidades de propietarios para que rehabilitasen sus edificios y conseguir una mejora energética y, en resumidas cuentas, de la calidad de vida de los habitantes del barrio La Chantrea. Sí, y por ahondar un poquito más en el aspecto social del proyecto, cuéntanos un poco, Íñigo, ¿cómo eran los vecinos del barrio? Porque hemos visto que hubo una unión y una ilusión especial por ejecutar el proyecto. Sí, bueno, el barrio La Chantrea está compuesto por 6.200 viviendas y es un barrio trabajador, es un barrio que tiene bastante fama en Pamplona porque es un barrio muy movido para lo bueno y para lo malo y, gracias a la actuación y un trabajo directo con las comunidades de propietarios, hemos conseguido hacerles ver los beneficios que tiene este tipo de actuaciones. Al final, la clave de un proyecto de éxito como el del barrio La Chantrea es que se sientan acompañados desde el principio hasta el final. Son procesos que son complejos, que son a largo plazo y tiene que haber un vínculo de confianza entre la Administración y las comunidades de propietarios. Y no hay que perder de vista que, al final, los propietarios son los promotores de sus actuaciones. Aunque se beneficien, lógicamente, de ayudas tanto europeas como de Gobierno de Navarra, ellos, parte de la inversión, corren de su cuenta. Por lo tanto, tienen que estar muy convencidos de que la actuación va a repercutir positivamente en su calidad de vida. Y supongo que, claro, con todos los trámites asociados, burocráticos, administrativos, que vayan asociados a la consecución de ayudas, a estos proyectos comunes, para el ciudadano individual, a lo mejor es una barrera significativa. No sé si vosotros ahí habéis jugado un papel especial en aglutinar. Sí, bueno, al final lo que tenemos que hacer es marcar el camino y un camino claro de qué pasos deben seguir. Lógicamente, informando a las comunidades de propietarios en qué consiste eso, la envolvente térmica, que al principio podía sonar a chino, ¿no? Eso es la envolvente térmica que es, pero una vez que se han ido ejecutando las diferentes actuaciones y han visto que sus vecinos que han rehabilitado el edificio han ganado en confort y entonces que realmente no estás hablando de una teoría, sino que estás hablando de una realidad. Y la labor fundamental es el acompañamiento, informarles en qué consiste esa actuación, informarles de qué ayudas hay disponibles y qué maneras de financiar tienen para este tipo de actuaciones. Y al final son actuaciones que son viables. Además, hablábamos al principio que ha supuesto una inversión de en torno a 19 millones de euros de fondos FEDER, es decir, un proyecto de gran envergadura que ha tenido repercusión incluso fuera de España y en parte también porque ha supuesto un cambio un poco estético en el barrio. ¿Vos querías decirnos un poco cómo se ve ahora la chantrea? Pues bueno, os invito a todos a que vengáis a visitar el barrio de la chantrea porque se ve como un barrio completamente renovado y no es fruto de la casualidad. Aparte de mejorar energéticamente el comportamiento de los edificios, lo que se procuró es que la calidad arquitectónica fuese muy buena. No solo les contamos a los vecinos las ventajas de aislar sus edificios, sino que realmente van a vivir unos edificios que estéticamente son bonitos. Eso también lo valoran. Por eso en 2014 se realizaron unos concursos de arquitectura en los que se presentaban diferentes propuestas en función de las tipologías edificatorias que había en el barrio. Después se conformó un jurado en el que participa tanto el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Asunisa y por supuesto los vecinos de la chantrea para que eligesen los proyectos ganadores para las diferentes tipologías. De esta manera una comunidad de propietarios, aunque no realizase la rehabilitación ese mismo año, sino la realizase en un futuro, ya tenía el camino marcado de cómo iba a ser su edificio en un futuro. Y a nosotros también nos ayuda mucho poder mostrar a las comunidades de propietarios mediante infografías cómo va a quedar su edificio rehabilitado. Y es algo que ilusiona. No solo dices el confort que van a ganar, sino que su edificio va a estar estéticamente mejor. Pues muchas gracias, Íñigo. ¿Y aparte tenéis algún otro proyecto, aparte de la chantrea? Porque tal y como se ha desarrollado el proyecto... Sí, pues actualmente estamos en el proyecto Elena Primavera, que está financiado con los fondos del Banco Europeo de Inversiones. Y lo que consiste es en replicar el proyecto de la chantrea en toda la comunidad foral. Es una metodología que está comprobada, que funciona y funciona muy bien, pero el reto que nos presentaba, extrapolarlo a toda la comunidad foral, es el reto demográfico y que teníamos que actuar en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos. Entonces, no vale el café para todos, sino que hay que adaptar la metodología de trabajo a las tipologías y la población de los diferentes localidades donde estamos trabajando. Es un proyecto en el que hemos abierto ocho oficinas comarcales para atender a todo Navarra. Estamos 16 compañeros haciendo una labor similar. Y, bueno, teníamos un objetivo de movilización de 40 millones de euros para rehabilitación, o sea, de inversión privada para rehabilitación de edificios. Estamos en el último año del proyecto y vamos por muy buen camino. Pues enhorabuena y mucho ánimo. Muchas gracias. Si te quieres quedar con nosotros, mientras vemos. Perfecto, gracias. Gracias, Inigo. Bueno, y ahora avanzamos ya a nuestro segundo proyecto, concretamente ubicado en el Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que se encuentra específicamente entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, que es un entorno con especial valor, tanto desde el punto de vista natural y ecológico, como también en lo que respecta a las conformaciones urbanas que se han creado ahí. Aquí tengo que confesar que desde la Dirección General de Fondos se me ha advertido que no puedo cantar aquello de Estero de Santipetri, Salina de San Fernando, Espejo de Sol y Sal, donde se mesen los barcos. Así que no lo haré. Bueno, pues sí, para los que conocéis la Bahía de Cádiz, todo ese ecosistema humano natural de las mareas, entrando por el caño y saliendo por los esteros, ese sistema de compuertas donde había una explotación económica de salinas y de pesca tradicional muy importante. Bueno, pues, aunque esa explotación tradicional, pues, lógicamente, ha ido perdiendo importancia o criticidad para la zona, todo el aspecto medioambiental, cultural de toda esa zona de la Bahía de Cádiz, pues, sigue en plena vigencia y, además, pues, con cada actuación que se hace, pues, brilla más, ¿no? Por el valor ecológico y por el valor cultural, ¿no? Como decía. Sí, más concretamente el proyecto se ha centrado en la rehabilitación del sendero que une Chiclana de la Frontera con San Fernando a través de caminos peatonales y también de una vía ciclista, que esto me parece muy impresionante, está conectada con la red Eurovelo 8 que une desde Cádiz hasta Atenas. No sé ni si es posible. Sí, no la he hecho todas las semanas, pero sí, puedo decir que conecta. Esta iniciativa es de la Junta de Andalucía. Ha sido cofinanciada al 80% con FEDER, una inversión total de 2.400.000 euros. Pero, igual que yo no canto muy bien, no lo puedo explicar tan bien como creo que lo vamos a ver en este vídeo. El territorio entre Chiclana y San Fernando es un espacio cargado de historia, de vínculos con sus habitantes y de oportunidades. Pertenece al Parque Natural Bahía de Cádiz, un paisaje natural de gran valor ecológico, pero también un paisaje artificial desde su origen, pues se genera por la continua transformación humana sobre los esteros y las salinas a lo largo de los años. Un ecosistema mareal único y una cultura productiva de siglos que se han mantenido vivos hasta nuestros días. Este espacio de dominio público marítimo terrestre, atravesado por el Caño Santipetri, desde el mar abierto hasta el interior de la bahía, ha supuesto a lo largo de la historia una frontera en el territorio y ha dotado a San Fernando de la condición de isla. Con la construcción de este itinerario peatonal y ciclista, se conectan las dos localidades con un recorrido directo de aproximadamente 6 kilómetros, que permite nuevas relaciones entre sus habitantes y entre estos y su territorio. Además, forma parte del proyecto Eurobelo 8, una ruta ciclista que conecta toda la costa mediterránea desde Cádiz hasta Atenas y Chipre. El recorrido se traza poniendo en valor el borde, siguiendo la margen derecha del río Iro en Chiclana y la vuelta afuera del Caño Santipetri en San Fernando. Es en el borde donde se tiene mayor conciencia del lugar y donde se perciben mejor las referencias del paisaje. Se reparan y acondicionan los caminos utilizando materiales y técnicas tradicionales, como los muros de roca astionera recuperada del lugar y los palos de eucalipto hincados formando hileras. Se restauran las compuertas de los esteros, unificando la solución constructiva y consolidando el paso sobre ellas. Se colocan vallas y puertas de paso a los esteros, haciendo compatible el nuevo uso público con la actividad salinera y acuícola que hace posible este paisaje. Se construyen un total de cuatro pasarelas a base de cerchas de acero sobre pilotes de hasta 25 metros de profundidad, que cruzan el Caño de Bartibás, el antiguo cauce del río Iro, el propio Caño Santipetri y el caño que limita la antigua batería de San Pedro. Las cerchas permiten salvar luces considerables y al mismo tiempo hacen de barandilla y pasamanos, que se cubren con listones de madera de pino termotratado, para dar cierto ritmo y limitar la presencia de la estructura en el paisaje. El suelo se cubre con paneles marinos de una sola pieza y se cuidan los detalles de encuentro mediante planos móviles que se adaptan al movimiento natural del terreno. Se preparan algunos espacios de descanso y observación a lo largo del recorrido, que corresponden en su mayoría a las posiciones de las antiguas baterías de costa que permitieron mantener la defensa de Cádiz frente a las tropas de Napoleón en 1812. En ellos se sitúan bancos, paneles de información y enfilaciones de palos que establecen ámbitos de estancia o circulación y marcan miradas lejanas a diferentes puntos del paisaje. Se recuperan los restos de una casa salinera como observatorio que resguarda del sol y del viento y se habilita la subida al antiguo aljibe, permitiendo elevar la mirada sobre un paisaje tan horizontal y extenso. Un espacio público abierto entre lo natural y lo artificial, de altísimo valor ambiental y ecológico. Un camino fundamental para la economía y el futuro de sus habitantes. Un lugar cargado de historia que expande la vida de los ciudadanos y recupera su relación con el territorio. Bueno, pues vamos a pedir a Alberto Vaz que nos acompañe, es un ingeniero encargado de la obra, para preguntarle algunas cosas. Muchas gracias, Alberto. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí también acompañado, por supuesto. Pues lo que llama la atención fundamentalmente del vídeo, alguien que no sepa nada, es la particularidad del paisaje entre lo natural, lo humano, después de siglos de intervenciones, pero vemos que es un paraje natural, es un parque natural, de hecho. Sí, es el parque natural Bahía de Cádiz y la enorme importancia de este sendero es que este parque natural estaba cerrado. Es una concesión administrativa, que inicialmente era Salina y después fue Estero, pero estaba cerrado como una valla, como una puerta y solamente podía entrar el concesionario. Es decir, lo que se puede hacer ahora y que después comentamos, y tú lo has comentado el vídeo, es ir de San Fernando a Chiclana, andando o en bici, esto antes no se podía hacer, había una puerta y no se podía pasar por ahí. El entorno es precioso, está alterado por, lógicamente, aquello inicialmente, supongo que sería, en época fenicia, una marisma y lo que hicieron inicialmente fueron salinas. Inicialmente se construyeron salinas porque la sal para conservar los alimentos tenía mucha importancia. El hecho de que el caño de Santipetri sea un caño mareal, es decir, que tiene una alternancia de nivel de agua prácticamente de dos metros y pico, lo que favoreció es que se hicieran estas, primero eran salinas, eran alargadas y estrechas, una especie de piscina, alargada y estrecha, hecha con el propio fango de la marisma, que, lógicamente, al secarse, pues es que forma un muro. Y de cara al caño de Santipetri se ejecutaron las compuertas que han aparecido en el vídeo, que son compuertas de mampostería inicialmente, ahora son de bloques y demás, y la compuerta en sí es de madera, básicamente, para poderla levantar a mano. Entonces, se aprovecha la marea baja, se abre la compuerta, el agua de mar, o los peces, entra en la salina, se cierra la compuerta cuando la marea está alta, se queda el agua confinada, previamente a confinar ese agua se extiende una red en el fondo de la salina o estero y una vez cerrado, inicialmente la sal tenía más valor que el pescado, con lo cual lo importante era la sal. Lo que se hace con esa red es extraer el pescado de la salina y se aprovechaba para que comieran los trabajadores, se vendía si había mucho pescado o el mejor pescado, pero lo importante era la sal, se desecaba el agua de mar y se extraía la sal, incluso se embarcaba esa sal en el propio caño de Santipetri, en barcos con poco calado, que después lo distribuían a las diferentes localidades donde se hacían salazones. Ese fue el origen de este parque natural y la mano del hombre empezó ahí a hacer salinas. Cuando las salinas empezaron a… Bueno, esa red que había en el fondo era la que capturaban el pescado, se llama copo, y se hacía el despesque que era sacar los peces fuera. Cuando ya la sal empezó a valer menos que el pescado, entonces las salinas se convirtieron en esteros, que era para capturar solamente pescado, como se recrecieron muros para que cupiese más agua y la técnica de pesca era la misma, pero digamos como la marea alta, o sea, la carrera de mareos son dos veces al día, se podía pescar dos veces al día, con lo cual evidentemente la producción de pescado era bastante importante. Y después también está la bifauna que existe propia de cualquier humedad, pues garzas, garcetas, flamencos a veces, tanto de paso como aves que viven allí y anidan allí. De hecho, en la obra, uno de los problemas que inicialmente tenía la obra era la época de nidificación de determinadas aves que viven allí. Y nos decía el director del Parque Natural que las aves son muy listas, que no se ponen al lado de la máquina, que si hay una máquina haciendo ruido se van a anidar un poquito más allá del parque, el parque es muy grande. Y esa es la particularidad de ese parque que merece la pena visitar. Vemos que es un entorno específicamente particular, con un gran valor paisajístico y que además habéis optado no solo por hacer una senda peatonal, sino también una vía ciclista, que supongo que tiene aún más complejidad en este entorno concreto. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue esa reconfiguración para llevar a cabo la vía ciclista? Sí, como digo, la gente no tenía acceso a este sendero. Entonces, era estrecho, era fango, era de fango y entonces no se podía circular por él. Había sitios que tenían solamente un metro de anchura. Entonces, la obra consistió en ensanchar el sendero hasta conseguir como mínimo cuatro metros, en recrecer el sendero porque había zonas por donde saltaba el agua, incluso en marea alta, en recrecer el sendero para que esto no ocurriera y en dotarle de un firme que fuera transitable. Se le dotó de un firme de zahorra artificial machacada, pero de color gris, lo más parecido al barro, al fango que conforma el sendero, para que no destacara particularmente por encima del resto de senderos y demás. Y se pusieron encima de las compuertas que tenían las losas muy estropeadas y además muy estrechas, se dotaron de losas de hormigón armado de 2,75 de ancho para darle anchura suficiente al sendero. Además, claro, como al salinero había que proteger su zona, vamos a decir, se pusieron muchas cancelas separando la parte pública de la parte concesionada. Y haber hecho actuaciones de obra civil en un entorno así protegido, tan delicado como puede ser el ecosistema del caño y los esteros para un ingeniero como tú y para el equipo técnico, ¿cómo ha sido la recuperación de la casa salinera, el cambio de las compuertas? ¿Cómo habéis intervenido respetando todo lo que había? Bueno, la mayor dificultad precisamente, la acabas tú de poner al manifiesto, fue meter esas pasarelas que han visto en el vídeo, había que meterlas a través de caminos de salinero, de caminos estrechos con curvas muy cerradas y demás. Ha sido el reto técnico de meter todas esas pasarelas dentro de ese parque. Hay que tener en cuenta que la pasarela de Santi Petri tiene 200 metros, tiene 9 vanos. Había que meter una máquina muy grande para hincar los pilotes por vibración en el fango para poder apoyar encima la pasarela. Entonces, el reto más importante fue precisamente meter esa maquinaria pesada y meter esos transportes especiales, ese vibrador enorme que era la pontona que flotaba sobre el caño de Santi Petri para poder hincar los pilotes. Eso ha sido el reto técnico más importante y, bueno, se ha solucionado. Tengo que decir que la pasarela está muy integrada, como han visto en el vídeo. Desde arriba se ve un poco fea porque se ve blanca, pero realmente, lateralmente, las tablillas de madera le dan un aspecto marrón, con lo cual se integra dentro de la flora que hay en el caño. Pues, muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro proyecto. Muchas gracias. ¿Te quedas con nosotros? ¿Tienes ahí? Bueno, pues continuamos avanzando ya hacia nuestro tercer proyecto, el proyecto de Infocal. Este proyecto está directamente relacionado con las terribles imágenes de los incendios que vimos en el verano de 2022 en Castilla y León, que yo creo que nos impactaron especialmente a todos y que nos hacen ver, como comentábamos anteriormente, el impacto terrible que está teniendo ya el cambio climático, la subida de las temperaturas, la sequía y la necesidad de dar una respuesta a esto. Sí, como respuesta y como los que habéis estado en la sesión anterior, nuestra Secretaría General ha hecho una breve mención a este asunto de la política de cohesión ante emergencias, o ante situaciones sobrevenidas, pues se pudieron movilizar 19 millones de euros de React y U, un esfuerzo que va a continuar ahora en el 21-27 con otros 12 millones de euros del FEDER y también de Interreg para poder seguir ejecutando mejoras en el operativo antincendios. Sí, además este proyecto viene a reforzar uno de los elementos que se ha demostrado que es clave para responder rápidamente ante este tipo de catástrofes naturales, como es que haya tanto equipos preparados e instalados en el terreno, como también un empoderativo humano listo para actuar de manera inmediata. Eso es, y vamos a ver un vídeo donde nos lo van a enseñar mucho mejor. Castilla y León es una región de gran superficie de la cual la mitad aproximadamente tiene carácter forestal. Tras los graves incendios ocurridos en 2022, se llevó a cabo un importante esfuerzo inversor que ha permitido mejorar la situación del operativo y su personal. A través de los fondos REACT que tienen como objetivo la ayuda a la recuperación de los territorios de Europa, se han invertido un total de 19,3 millones de euros. La inversión total se ha ejecutado mediante tres actuaciones. Actuación R200041-CL La inversión principal ha sido de casi 9 millones de euros. Esta inversión comprende un total de 60 vehículos para la lucha contra incendios de diferente tipo. autobombas de gran capacidad, ligeros pick-up y vehículos con dotación específica de PMA. También ha contemplado los equipos de protección individual completos, con las últimas innovaciones técnicas para la seguridad y salud de todo el personal. En esta misma actuación se han invertido un total de más de 5 millones de euros en mejorar todo tipo de infraestructuras relacionadas con la prevención y extinción de incendios forestales. Esto se ha materializado en dos líneas principales. El suministro, gestionado por SOMACIL, de 11 infraestructuras modulares que incluyen una nave de vehículos y otras instalaciones para el personal. La mejora y modernización de diferentes infraestructuras ya existentes, como bases de medios aéreos e instalaciones para vehículos, en los que se ha actuado para mejorar la habitabilidad y modernizar las instalaciones, incluida la eficiencia energética de las mismas en todas las provincias. Actuación R200021-CL con un coste total de 2 millones de euros. En concreto, dentro del apartado de suministros se han adquirido un total de 2.177 dispositivos informáticos de diferente tipo. Además, se han adquirido 140 unidades de geoposicionamiento de vehículos para el seguimiento en tiempo real de las flotas, que permite localizar al personal en caso de marcación de alarma y facilitar su rápida evacuación del incendio. Se ha mejorado la conexión digital de las radiocomunicaciones que permite, a través de una app, recibir en el móvil la señal analógica de radio de cualquier canal de incendios de la comunidad y se han desarrollado varias aplicaciones informáticas y app para smartphone que permiten procesar imágenes satelitales para predecir el comportamiento del fuego, etc. Finalmente, en la tercera línea, la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León ha ejecutado con un presupuesto de más de 2 millones de euros la actuación R2-00049-CL. Mediante esta actuación se ha instalado el sistema de videovigilancia de incendios forestales y se ha adquirido equipamiento para su visualización en las provincias de Ávila, Salamanca, ampliado el de Zamora e integrado los de León y Soria. Se cuenta con el centro de supercomputación de León Skyle para el almacenamiento de la información y permite a través de un desarrollo software la visualización y manejo de las cámaras de forma sencilla desde la plataforma Simfo. Todas las medidas de mejora que se han financiado por el programa operativo REACT-UE han permitido durante el año 2023 una mejora sustancial en el marco de la transición energética, la lucha contra el cambio climático y la mejora de los sistemas para su mayor eficacia en la gestión integral de las emergencias por incendios forestales. Bueno, y para explicarnos un poquito más sobre este proyecto tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con Teresa Monpín Álvarez, coordinadora de incendios forestales de la Junta de Castilla y León. Teresa. Bueno, bienvenida, es un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias y gracias a todos. Es un honor para mí poder estar aquí hablando de la importancia que han tenido estos fondos para nuestra materia y en especial por la importancia que tiene esta materia para todos los ciudadanos. Totalmente y para ahondar un poquillo más justamente en la relevancia que tiene ponernos al día en este tema y la lucha contra los incendios, ¿podrías contarnos un poco más qué consecuencias tuvo para Castilla y León los incendios del año 2022? Pues sí, por supuesto, el año 2022 para nuestra comunidad fue un año profundamente duro. se nos alinearon varios factores en contra. Por un lado estábamos ante una situación meteorológica de contexto pues muy anómala en cuanto a la sequedad de los combustibles por las condiciones meteorológicas que se dieron a lo largo del año que se alineó también con unas condiciones meteorológicas puntuales en verano muy desfavorables. Llevó a una oleada de incendios muy importante que se centró sobre todo en las provincias de Zamora, Salamanca, Ávila y también Algo León. Pero poner de manifiesto sobre todo que estas situaciones no es un hecho puntual. El tema de los incendios es un problema global que siempre ha existido que es consustanciar a la naturaleza humana pero que ha habido una evolución en los últimos años derivado del cambio climático y también del abandono del mundo rural y el estado de los combustibles cada vez tenemos mejores masas forestales más diversidad más vegetación y todo eso también de cara a los incendios de esta naturaleza pues es un problema que no solo afecta a Castilla y León que afecta a todo el mundo como estamos viendo pues desgraciadamente en muchas zonas ahora mismo por ejemplo en Chile pues están teniendo graves problemas es decir que es una necesidad afrontar la nueva realidad de los incendios y ponernos a trabajar en una mejora de los operativos importante si nos obliga a cuidar más nuestros bosques en definitiva y esta mejora de los operativos que comentabas pues posiblemente los incendios del 22 en Castilla y León fueron una piedra de toque para darnos cuenta de que era algo que hacía falta desde hacía tiempo react y pudo ser utilizado para este refuerzo ¿qué cosas se ha hecho en el refuerzo del operativo de Castilla y León? como bien dices el progreso de los operativos lleva tiempo las distintas comunidades que son las competentes en esta materia intentando trabajar poco a poco en esta mejora desde luego que los incendios de 2022 con sus efectos desbasteadores han sido una toma de conciencia global de toda la sociedad y en todos los ámbitos en la necesidad de afrontar ese problema de una manera urgente y los fondos han sido un potenciador y un catalizador para que esa mejora pues en vez de ir a paso lento pues tome el impulso que realmente necesita no obstante queda muchísimo por hacer pero los fondos han sido una gran ayuda y nos ha permitido mejorar en muchos campos que eran muy necesarios Teresa y centrándonos un poco más en la parte humana que comentábamos anteriormente que no es lo necesario contar con los equipos sino también un operativo humano preparado profesional listo para actuar ¿cómo se ha llevado a cabo ese refuerzo? Pues efectivamente pues se han adoptado una serie de políticas dentro de acuerdos de diálogo social en que se ha apostado por la mejora del operativo también desde la parte más humana que es ampliar los periodos de trabajo de todo el personal para que se llegue a una mayor profesionalización todo esto ha supuesto una serie de mejoras que necesita el operativo mejoras en sus equipos de protección individual que tienen que estar adaptados para el invierno para el verano necesidad de mejora de todas las infraestructuras para albergar y dar la calidad a las estancias de ese personal en sus tiempos es decir que se ha hecho un gran esfuerzo y que todo ese esfuerzo que nos ha dado impulso también los fondos europeos REAC y otros fondos pues los beneficiados también es toda esta gente que nos dedicamos a la lucha contra los incendios forestales para tener condiciones más seguras más confortables y poder afrontar este trabajo de una manera más profesional y más qué gusto de haberlo vamos así que es importante es importante y estamos contentos de haberlo podido llevar a efecto y agradecidos claro y qué previsiones tenéis llevamos bastantes años acumulando pocas lluvias con aumentos de temperatura y con olas de calor que se prolongan durante muchos días está la junta mejor preparada hoy que hace unos años para afrontar esta situación ¿cómo lo veis desde incendios forestales cómo veis el futuro? el futuro de los incendios es complejo y como sabéis ya la Unión Europea todos los países han puesto el foco en la problemática porque es un cambio muy importante que nos afecta claramente a todos no es una cuestión sencilla es decir el contexto un poco meteorológico del abandono del mundo rural hace que el problema sea grave y que no sea tan sencillo como reforzar a lo mejor que es imprescindible pero el problema va a seguir estando un poco ahí es decir pero todas estas iniciativas importante también destacar toda la I más D y todos los desarrollos tecnológicos que gracias a este proyecto por ejemplo en uno de los esfuerzos importantes que has hecho es que todas las tecnologías están disponibles en un ordenador en un centro de trabajo pero llevar esa tecnología al campo ese esfuerzo de digitalización que las personas que estamos asumiendo la dirección de extinción o están allí puedan disfrutar de esas tecnologías in situ en lugares donde baja cobertura pues es importante en definitiva lo que quiero trasladar que el problema de los incendios es un problema muy grave que posiblemente tengamos que aprender a vivir con él porque los incendios de esta tipología que cada vez van a ser más frecuentes pues tienen muchos momentos en que se está fuera de la capacidad de extinción y poco se puede hacer es como cuando está ya un volcán pero todas estas herramientas son imprescindibles y desde luego nos van a hacer conocer más el problema y afrontarlo de una manera más segura independientemente que las catástrofes a veces pues son mucho más graves de lo que veníamos acostumbrados y lo van a ser la verdad bueno Teresa pues muchas gracias por haber venido hoy por estar con nosotros por ayudar a concienciar en esta materia y nada te invitamos a que te sientes al lado de Guíñigo y nos acompañes el resto de la jornada pues gracias a vosotros muchas gracias Teresa bueno y continuamos ya con nuestro cuarto proyecto este proyecto me hace especial ilusión presentarlo porque se ha ejecutado a través de una EDUCI una estrategia de desarrollo urbano integrado que canaliza fondos a través de las administraciones locales y entonces con ese proyecto aparte de lo bonito que ha quedado también señalar el gran esfuerzo que hace la administración al final más cercana a los ciudadanos pero que muchas veces es la que tiene menos recursos para ejecutar los fondos de manera eficiente y para atender las necesidades reales de la sociedad porque son los que más cerca están de ellos y los que más las conocen así que bueno más concretamente la EDUCI en este caso que presentamos es la de la Diputación Provincial de Almería y su proyecto en la desembocadura del río Andarax Eso es Andrea el Andarax es un río seco cerca en las afueras de Almería hasta hace poco tiempo pues era una zona degradada muy cercana al mar de difícil acceso para los ciudadanos pero bueno gracias a la EDUCI de la Diputación de Almería la cofinanciación de los fondos FEDER se ha recuperado este espacio se ha reganado para la ciudadanía ese espacio con nuevas zonas verdes equipamiento deportivo accesibilidad es una inversión de cerca de un millón de euros que está cofinanciada por FEDER al 80% y creo que ha sido un éxito de intervención Sí los que conocemos Almería sabemos que era un espacio que estaba totalmente desaprovechado y que ahora se ha convertido en un área que las familias la gente puede utilizar para descansar para hacer deporte para disfrutarla que encima se encuentra conectada al propio paseo marítimo y bueno que es una gozada y yo creo que nada mejor que un vídeo para explicarlo vamos a ver la actuación en el delta del Andarax ha cambiado para siempre la fisonomía de una superficie de más de 48.000 metros cuadrados la zona del delta del río Andarax presentaba problemas de ordenación del espacio y de degradación de la calidad del entorno con la presencia de gran cantidad de residuos desechos y escombros urbanos en toda la desembocadura del río lo que suponía una degradación ambiental de la zona se trabajó en dos zonas diferenciadas al norte y al sur del nuevo paseo marítimo con la integración paisajística como primer objetivo común para la zona al norte de este nuevo tramo de paseo marítimo se ha actuado sobre una superficie de 25.970 metros cuadrados donde se concentraron la mayor parte de las obras proyectadas se realizaron trabajos previos de desbroce y limpieza de residuos del terreno antes de proceder a la regeneración y conservación de las especies vegetales que se encuentran en ese margen derecho del delta del río Andarax la recuperación de este espacio degradado de vital importancia para el municipio de Almería ha dejado para los residentes y visitantes una nueva zona de ocio y deporte El nuevo espacio está dotado con carriles bici veredas peatonales y 18 elementos deportivos entre los que destacan cuatro pistas de bola y playa y una zona de calistenia Un novedoso elemento que aporta al proyecto es el alumbrado público alimentado con energía solar además del frondoso paisaje compuesto por plantas autóctonas y un palmeral con 95 especies distintas El proyecto se enmarca en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado bajo Andarax y está llamado a ser un nuevo referente lúdico tanto para las familias como para los visitantes de la capital Para celebrar con la ciudadanía el nuevo parque la Diputación de Almería organizó una fiesta con carácter lúdico y deportivo en la que los niños fueron los principales protagonistas Disfrutaron de una exhibición de calistenia que realizó Diego Aránega joven promesa almeriense de este deporte divertidos juegos infantiles y también se contó con la presencia de jugadores juveniles del Unicaja Almería Todo ello amenizado con música regalos y sorpresas en una tarde de juegos y deporte en familia para demostrar todas las posibilidades que este nuevo espacio puede ofrecer en el día a día a sus vecinos y visitantes Sin duda un proyecto que pone en el centro al ciudadano ofreciéndole recursos para disfrutar de lugares de ocio y esparcimiento en su localidad pues para explicarnos un poco más sobre cómo era y cómo es el Bajo Andorax invito a subir a Juan Pablo Rueda de la ingeniería Habitat que ha sido redactor del proyecto y director de la obra Muy bien Juan Pablo Pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad de explicar un proyecto apasionante que ha sido gestionado y coordinado por la Diputación Provincial de Almería Pues como cuéntanos cómo era y cómo es y cómo ha quedado y cómo ha sido la obra Pues sí os comento Bueno Andorax es el río importante de la provincia de Almería nuestro río importante es pequeñito tiene 80 kilómetros de trazado pero se emboca en Almería capital y aunque no tenga mucha agua de hecho hay un dicho que dice andarás y andarás y no te mojarás pues es nuestro río y en verdad que cruza lo que es la vega de Almería y conecta se puede decir intersecta lo que es el paseo marítimo de Almería que tiene dos tramos uno desde el centro de la ciudad de Almería hasta la margen derecha del río Andorax donde se ha realizado lo que es la actuación de unos 48.000 metros cuadrados tal y como ha dicho el vídeo y luego una segunda fase del paseo marítimo que va desde la margen izquierda del río Andorax hasta la universidad de Almería que es lo que pasa pues que esta zona de 48.000 metros cuadrados lo que hacía era no había conexión o sea realmente este proyecto lo que hace es conectar esos dos ejes del paseo marítimo y a la vez había un problema el problema de lo que es el cauce de la ribera de darle un tratamiento también de continuidad a ese trazado que había desde el paseo marítimo por el eje de la ribera hasta conectar la plataforma del puente que cruza hacia la otra margen y ya tiene continuidad hacia la universidad entonces el proyecto pues tenía esos condicionantes y luego desde el punto de vista administrativo es verdad que afectamos una zona de dominio público hidráulico y una zona de servicio y protección y de dominio público también del dominio público marítimo terrestre y a nivel de trámite administrativo es verdad que hemos tenido cierta complejidad para poder encajar el proyecto en tiempo y en forma para poder resolverlo en la realidad lo que nos encontramos ahí en el proyecto en la zona del delta de Andarás era una zona completamente degradada una zona donde había una vegetación natural y entre la vegetación natural nos encontramos escombros residuos de plásticos de maderas residuos de la construcción y demolición muchísimos residuos diseminados entre la vegetación y luego algunas zonas que habían sido también alteradas por la obra de las diferentes ampliaciones del paseo marítimo hasta nuestro proyecto entonces teníamos una serie de condicionantes que hemos sabido resolver dentro de lo que es el proyecto y luego también se trataba de una zona inundable una zona con grandes charcas debido a la cota que tiene prácticamente a una cota cero está muy próxima al nivel del mar pues una zona pues encharcada con grandes problemas para poder solucionar técnicamente claro además bueno nos comentabais que el proyecto se había basado en dos grandes pilares por un lado conseguir la integración de la nueva infraestructura en el entorno y por otro lado asegurar la sostenibilidad ¿podrías contarnos un poco ambos pilares como los habéis ido integrando y teniendo en cuenta? pues integración porque es verdad que teníamos unos condicionantes técnicos de entrada que era el adecuar realmente la infraestructura del paseo marítimo y la del paseo de la ribera del río Andarax que era una obra de encauzamiento que se hizo en el año 2008-2009 en Almería y se había dejado un paseo completamente embastado sin ningún tipo de accesibilidad entonces teníamos que conectar el paseo marítimo con esta zona de la ribera para darle una conexión y una conectividad hacia la zona de la universidad y esos tenemos y esos son los hándicats que teníamos inicialmente desde el punto de vista de condicionantes técnicos luego había también condicionantes ambientales y es que la parcela original del proyecto había sido también pues transformada por tierras de sobrantes de las obras colindantes y entonces pues tuvimos ahí pues que encajar realmente lo que es la zona de equipamiento deportivo la zona de más afección en esas zonas que estaban ya degradadas e incluso como realmente el pilar grande del proyecto es también la sostenibilidad pues toda la vegetación que había natural era prioritaria al no afectarla a través del proyecto entonces esa vegetación todas las veredas y los paseos petroleros que hemos encajado lo hemos ido encajando en las zonas más degradadas que nos quedaban en los intersticios de esa vegetación hemos ido encajando en los paseos de una forma ordenada y lo más se puede decir incorporada posible ¿no? e integrada? ya a partir de ahí lo que es el tema de sostenibilidad el concepto de sostenibilidad básicamente abogamos por un nuevo tipo de zonas verdes en los parques periurbanos y forestales de las ciudades yo he sido responsable del servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Almiria durante seis años ahora soy consultor externo pero sí abogamos por intentar respetar lo que es los hábitats de interés comunitario la flora y los hábitats que existen realmente en este caso había tres hábitats que son 62-20 el 14-30 y el 14-20 de la directiva comunitaria y esa vegetación sabemos que es la más idónea la que prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo de mantenimiento siempre va a prosperar ahí entonces lo que hemos hecho primero respetar en el encaje del proyecto al máximo la vegetación y luego reforzar ese tipo de vegetación un tipo de vegetación pues que requiere un empuje inicial con un sistema de riego localizado que se ha dado con programación de riego pero que en dos o tres años el riego ya deja de funcionar se queda exclusivamente para todo el arbolado de alineación que sombrea todos los ejes peatonales del parque y esas zonas las zonas más masivas de vegetación funcionarían solo porque están adaptadas son especies que están adaptadas y esta es un poco pues la gran idea del parque a partir de ahí pues también trabajamos con luminarias de energía renovable de placas ola de fotovoltaicas que son autónomas y están funcionando y dando un resultado bastante bueno y bueno y los espacios más degradados pues lo hemos centrado los equipamientos deportivos hombre y con el sol de Almería como para no funcionar la verdad si digo el sol de Almería funcionan de miedo y supongo que después de de ver cómo ha estado siempre y cómo está ahora la acogida de los ciudadanos de Almería ha debido ser estupenda ¿no? pues sí la acogida la verdad es que ha sido muy satisfactoria de un primer momento mucha intensidad es verdad que en nuestro favor jugaba el hecho de que era una zona que conectaba dos ejes deportivos o sea el paso marítimo y día de ocio y lúdico tanto el eje del paso marítimo en la primera fase con la segunda pero se está utilizando muchísimas más de forma cada vez más progresiva no solo los fines de semana sino a diario se está utilizando de una forma muy intensa y contentos porque es verdad que esta actuación pues anima al propio ayuntamiento de Almería a licitar que próximamente lo va a hacer esta primavera una segunda fase ya de recuperación del delta del andarás pero en la margen izquierda del río con una actuación entre 100 y 120 milímetros cuadrados que bueno pues se llevará a cabo imagino en los próximos de los próximos años así que muy contentos estupendo pues enhorabuena y muchísimas gracias por compartir el proyecto con nosotros muy bien gracias a todos invitamos a que te sientes con nosotros también bueno pues después de habernos asomado a la costa y haber visto el mar desde el delta del andarás vamos a despojarnos de lo que nos moleste y nos vamos a tirar al agua y vamos a cruzar lo que nos queda de Mediterráneo vamos a pasar el estrecho de Gibraltar y nos vamos a vamos a llegar a la plataforma oceánica de Canarias si os parece vamos te parece buen plan hombre el mejor de todos bueno pues es un es un proyecto muy impresionante que está en el medio del océano nos tenemos tenemos ya os he dicho tenemos que mojarnos y nadar y es que gracias a los fondos FEDER pues hay un laboratorio en el mar en las islas Canarias que es la plataforma oceánica de Canarias y FEDER ha cofinanciado tanto la obra de la plataforma offshore parte de la infraestructura eléctrica equipamientos autónomos de superficie y las algunas de las caracterizaciones del banco de pruebas y bueno cuéntanos que más sabes pues sí lo que puedo adelantar es que efectivamente el PLOCAN la plataforma oceánica de Canarias es un banco de ensayos a nivel mundial que tiene como principal objetivo desarrollar nuevas tecnologías para asegurar un uso más eficiente de los recursos el desarrollo de energías renovables es decir todos nuestros objetivos con fondos europeos y bueno esto también ha permitido que Canarias se sitúe a la vanguardia en esta materia teniendo un centro de investigación tan potente como este sí además también ofrece pues las infraestructuras de investigación a consorcios otras entidades de investigación para que usen en sus equipamientos y sus servicios de investigación y poder aprovechar al máximo estas infraestructuras pues hay proyectos orientados a la eficiencia energética a nuevas fuentes de energía pero como siempre lo va a contar mucho mejor el vídeo que ha preparado los de comunicación a los de comunicación de energía a los de comunicación en blocán we've taken on the challenge of propelling the European Green Deal it's our generation's mission to work as a community to mitigate climate change blocán es un laboratorio situado en las Islas Canarias cuya misión es restaurar la salud de nuestros océanos e impulsar las energías renovables marinas todo esto desde una perspectiva o basándonos en la protección del medio ambiente y en la sostenibilidad our interdisciplinary teams of researchers engineers scientists marine biologists and climate experts work together to support global innovative solutions who come here first to experiment and test ideas that challenge our relationship with the ocean en blocán desarrollamos una nueva relación con el océano basada en el desarrollo de tecnologías para la economía azul pero al mismo tiempo centrada en la protección y en la conservación del medio ambiente nosotros desde blocán una de las líneas estratégicas por las que hemos apostado desde el principio ha sido el aprovechamiento de las energías renovables marinas hemos tratado de desarrollar un banco de ensayos para facilitar que las empresas que están tratando de desarrollar este tipo de tecnologías tengan unas facilidades desde el ámbito público para que les sea más fácil llegar a mercado en el desarrollo de este tipo de tecnologías están haciendo esto en el marino test site área spanning 23 kilómetros y en nuestra plataforma donde tenemos amplio espacio para explorar y observar el océano desde el agua el agua o el sol para entender las soluciones y lo que necesitan para ser sostenibles en el futuro lo que necesitan una infraestructura que permite el testeo de todos los tipos de productos con acceso a una plataforma de la plataforma con cable con conectados cranes tugs y expertos en energías renovables marinas adicionales y servicios pueden ser encontrados en nuestros puertos locales ubicados en Puerto de la Luz Taliarte y Alinaga PLOCAN es un hub que sirve como punto de referencia en el que podemos encontrar todos los resultados científicos de proyectos y de investigaciones así como datos oceánicos entonces todo ello confluye en un mismo punto para ayudar a impulsar innovaciones relativas al medio marino Nuestro ecosistema y clúster ayudan a conectar grandes ideas con pequeños negocios y expertos creando una comunidad valiosa y también los proyectos obtienen apoyo gracias a nuestros sistemas de taxa targetadas y nuestros centros y desarrollo de investigación es donde podemos experimentar con energías renovables energías y facilitar el trabajo de la energía con el potencial de usar hidrógeno y amonio también investimos en grises y enfocamos en crecer nuestras áreas de test y áreas energías y localidades Plocán es una puerta al océano yo te podría prometer la luna pero no puedo pero si te puedo prometer el océano y Plocán tiene las llaves de esa puerta de ninguna otra manera es posible sí que es cierto que esto ha de hacerse desde el respeto y desde la sostenibilidad del medio marino en donde se adentran nuestros socios tienen muchas dificultades para probar sus dispositivos en un medio real porque el medio real es el océano y el océano hay que respetarlo the clock may be ticking but we still have a small window of opportunity to fix the irreversible damage that will impact the future of our oceans although we must act now at Plocán we're ready for the change are you para conocer mejor este proyecto invitamos a Adriana García que es gestora de proyectos y más de Plocán que nos acompañe muchas gracias Adriana bueno pues entre todas las preguntas que se me ocurriría hacerte después de ver el vídeo y de conocer el proyecto la primera es cómo es trabajar en una oficina en medio del mar bueno en primer lugar gracias por invitarnos gracias por pensar en Plocán y en mí gracias a Celia por perseguirme para que hoy estuviera aquí y por su insistencia así que bueno en fin pues cómo es trabajar en una oficina en medio del océano bueno esa es la pregunta que voy a hacer todo el mundo cuando se entera de que trabaja en Plocán pero tú vas todos los días al medio del mar no la respuesta es no tenemos aparte de nuestra plataforma offshore tenemos una sede en tierra y bueno donde principalmente sí que vamos todos los días los compañeros sí que es verdad que tenemos un equipo de plataforma entonces tenemos un equipo de gente que va siempre que se puede y siempre que Neptuno y las condiciones lo permiten pero bueno de las veces que he ido a la plataforma la verdad que es toda una experiencia es muy guay es verdad que la primera vez que fui a pesar de que se ve normalmente se debe se debe acceder con un tipo de embarcaciones bueno que tienen que tener una serie de características para asegurar un poco toda esa seguridad en lo que es la transferencia de personal todo lo que vieron de la cesta entonces estupendo maravilloso pero yo la primera vez que fui tuve que saltar literalmente del barco y agarrarme a unas escalerillas que había preparadas entonces bueno esos microsegundos que estás ahí en el aire la verdad que estuvo complicado pero bueno fue una gran experiencia estuvo muy bien luego no hay que olvidar que hay que bajar entonces vas de espaldas y te tiras al barco y que sea lo que Dios quiera pero bueno en esos momentos mal pero ahora lo recuerdo y bueno por lo demás merece la pena quitándome casi crees que mueres y cuéntanos que hacéis en la plataforma pues a ver nosotros trabajamos en tenemos varias líneas de investigación entre ellas pues la observación y la restauración del medio marino energías renovables que es donde estoy yo y luego aparte pues también pues todo el tema de operativa dentro del banco de ensayos y bueno pues operativa con vehículos autónomos de superficie gliders y demás entonces bueno nosotros pues lo que hacemos es que ponemos a disposición ese trocito 23 kilómetros cuadrados del océano pues a disposición de organizaciones empresas universidades para que todos aquellos desarrollos que quieran llevar a cabo en un entorno real pues puedan hacerlo y ayudarles y darles esa puerta al océano al océano atlántico y Adriana cuéntanos un poco cómo llegaste tú a trabajar en Plocán pues a ver yo soy ingeniera industrial acabé de estudiar el máster en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y después comencé a trabajar en uno de los astilleros más importantes de la isla si no más importante un poco en toda lo que eran las instalaciones en la parte de mantenimiento después posteriormente estuve trabajando en buque de perforación porque no hay que olvidar que al final en las Islas Canarias al final por ser por nuestra posición geográfica somos un poco hub estratégico entre América África y Europa entonces hay una hay una expertise hay mucha la industria portuaria es bastante fuerte y entonces bueno pues me introdujo en ese mundillo posteriormente pasé a trabajar en un desarrollador de energía aólica flotante que casualmente estaba instalado en Plocán porque bueno entre lo que hacemos también tenemos un área destinada a pequeñas empresas que bueno pues a lo mejor en vez de ir a trabajar un co-working bueno pues podemos darles acceso a esas instalaciones para que estén allí y después pues a final de 2020 pues di el salto y me puse al otro lado del lado de Plocán con varios proyectos de energías renovables uno era de bueno plataformas multiuso y multiuso del espacio y a monitorización de parques geólicos y bueno ahora mismo me encuentro colaborando en un proyecto de generación de hidrógeno renovable y bueno pues aprendiendo y bueno muy contenta a mí me gusta decir que bueno un poco el sitio en el que he estado anteriormente me ha ayudado a estar en el siguiente o sea que bien no me aburro dentro de estos proyectos de nuevas energías o energías en bajas emisiones o cero emisiones que es uno de los objetivos además de inversión de los fondos europeos ¿qué tipo de proyectos hacéis en Plocán o Plocán es receptor de equipos que vienen a experimentar sobre estos asuntos? Pues como te decía teníamos varias líneas de investigación renovables observación y ahora mismo activos a día de hoy tenemos 60 proyectos de los cuales 20 un tercio aproximadamente son de energías renovables y bueno por mencionar alguno financiado con fondos FED estaba el proyecto RedSup con el que equipamos el banco de ensayos con infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones y lo que nos sirvió bueno aparte la propia plataforma está construida a través de fondos cofinanciada con fondos FEDER entonces lo que hacemos es dotarnos y mejorar nuestras infraestructuras para que la gente pueda venir a probar y bueno eso poner todo a disposición de las organizaciones y apoyarles en todo ese proceso para que hoy algún día pues esas tecnologías puedan llegar a un nivel comercial y contribuir a la descarbonización de la economía y recuperando un poco lo que comentabas anteriormente del proyecto en materia de hidrógeno verde podrías contarnos un poco más sí a ver yo ahora mismo colaboro en el proyecto H2 verde forma parte de los planes complementarios en este caso de energía hidrógeno renovable con arreglo al componente 17 si no me fallo de memoria al PRTR que está financiado con fondos Next Generation entonces a través de los MRR y pues bueno estamos ahí nuestro objetivo principal con este proyecto es pues con energías renovables producir hidrógeno por eso se llama hidrógeno verde y lo que queremos hacer es pues instalar en la plataforma un pifostio un chiringuito y por usar el lenguaje técnico o sea bueno nuestro encargado de plataforma está súper contento con todos los proyectos porque dice cada vez me traen más cosas aquí pero qué es esto entonces bueno lo que vamos a hacer es esos prototipos que estén instalados en el banco de ensayos que generen que vacunen esa energía a la plataforma y por medio de un electrolizador pues convertirlo y producir hidrógeno almacenarlo y oye cuando haga falta pues reconvertirlo en energía eléctrica con esto que conseguimos descarbonizar la plataforma porque qué pasa que no puede ser que estemos nosotros en nuestra plataforma como es aislada no estamos conectadas a la red eléctrica entonces quemamos gasoil para funcionar y no puede ser es totalmente incongruente y va en contra de la filosofía entonces bueno con estos proyectos pues lo que intentamos es bueno pues investigar aumentar nuestro conocimiento y bueno ver y ayudar a que sea pues todo esto comercializable algún día seguro pues muchísimas gracias Adriata por contarnos gracias y si no ya que habéis sido tan amables de venir a contarnos cosas de vuestros proyectos no podemos no aprovechar la situación para que nos contéis para intentar explotar un poco más vuestro conocimiento y que nos deis que nos deis información y pistas para 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 cómo mejorar el impacto de los fondos y para contarnos también vuestra visión sobre algunas cosas que nos parecen importantes lo primero que a mí se me ocurriría preguntaros creo que es una pregunta que tenemos muchos aquí porque ha salido ha salido en las intervenciones de esta mañana también Diego cuando nos ha dado la bienvenida ha hablado sobre ello y es cómo podemos hacer que esta noción de que los fondos europeos están contribuyendo de manera efectiva a mejoras muy tangibles en la vida de la gente cómo podemos hacer que esto sea más conocido más fácilmente entendible más cómo podemos transmitirlo mejor o cómo podemos trabajar para que esto tenga un entendimiento mejor supongo que los proyectos de la chantrea los proyectos que tienen que ver mucho con la urbanización de la chantrea de Cádiz de Almería especial supongo que tendréis una percepción especial del contacto directo con los beneficiarios finales de los proyectos que estáis haciendo no sé si tenéis alguna reflexión o algo que contarnos sobre esto Alberto bueno en el sendero a la entrada del sendero hay un azulejo en el cual describe lo que se puede ver en el sendero está el itinerario y por supuesto está quien ha financiado el sendero y pone claramente que ha sido mediante fondos FEDER la financiación con lo cual todo el que entra por primera vez en ese sendero se percibe que la Unión Europea ha colaborado mucho en la ejecución de ese sendero casi todo por cierto y yo creo que el que entra en el sendero es consciente de que la Unión Europea está financiando muy buena parte de eso con lo cual la gran ventaja social que tiene o esa inversión esa comunicación entre San Fernando y Chiclana pues que además se hace casi más rápidamente en bicicleta por el sendero que en coche por la carretera es más rápido ir en bicicleta que en coche yo creo que es consciente de que muy buena parte de la inversión ha sido con fondos europeos lo está viendo en el momento que entra en el sendero Juan Pablo pues mi experiencia yo en verdad que en ese sentido intentaría pues aunar sobre el concepto de la proximidad la proximidad en el sentido de primero en el momento que se inaugura una obra una obra relevante obras de envergadura que están aportadas por este tipo de fondos que haya alguien que pueda representar realmente a este tipo de fondos en esas inauguraciones y por supuesto esté en conexión con la prensa local dentro de la inauguración porque normalmente son las administraciones locales o las administraciones autonómicas las que realmente dan la cara de cara al ciudadano entonces en ese sentido hacer un esfuerzo pues por en las obras más singulares pues tener una representación y por lo tanto dotar más de proximidad y esa proximidad que esté muy en coordinación también con la prensa local que pueda divulgar realmente esa presencia y luego hay un segundo aspecto que yo creo fundamental en relación de cualquier proyecto en esta España de hoy es la relación con las administraciones un proyecto intercede y afecta muchísimas administraciones que están implicadas en muchos sectores hay proyectos que requieren muchos informes historiales de alguna forma intentar coordinar cuando un proyecto venga con fondos europeos que tengan importancia y que a veces se pueden llegar a perder esos fondos europeos que tengan una cierta prioridad dentro de los informes historiales que aporta la administración yo creo que eso es muy importante primero la administración es consciente en todos esos servicios de que se está trabajando en un proyecto de fondos europeos y luego desde el punto de vista de la agilidad desde el punto de vista administrativo de que ese expediente no se pueda quedar porque hay algunos que se quedan por falta de informes historiales a la hora de informar esos proyectos en el caso de la chantrea yo creo que la clave sería bueno tres pilares la información que los propietarios estén informados de que ayudas hay disponibles porque en realidad estas ayudas están disponibles en toda la comunidad fuera de Navarra y en el resto del estado y porque en la chantrea se ha rehabilitado más porque han estado mejor informados y porque han estado acompañados eso es algo fundamental y luego por otro lado la formación sí que es verdad que los trámites burocráticos que hay que superar para la tramitación de este tipo de ayudas pues son altos y muchas veces genera un poco de susto entre los técnicos que tienen que tramitar y nosotros lo que procuramos hacer es formarles a los técnicos tanto arquitectos arquitectas administratores de fincas para que sepan qué trámites tienen que hacer qué documentación tienen que presentar y una vez superada esa barrera del miedo del primer expediente ya los demás son mucho más sencillos y sí que es verdad que en 2014 cuando comenzamos había un cierto miedo de las ayudas no van a llegar pero ya no tenemos ese discurso dentro del barrio porque ya saben que si se hacen las cosas bien los fondos llegan bueno otro aspecto que también yo creo que llama la atención de este tipo de proyectos es que aparte del impacto más obvio o del objetivo principal del proyecto vemos que también en ocasiones pueden tener segundos impactos como por ejemplo la profesionalización de las empresas implicadas en la ejecución o la activación de la propia ciudadanía en torno al proyecto no sé qué pensáis vosotros al respecto por ejemplo Adriana que trabajas directamente con empresas ¿cómo es este impacto? Pues a ver por ponerte un ejemplo en el programa RedSoup a través del que bueno con Financiación Fundos Federal que pudimos dotar al banco de ensayos de varios cables submarinos lo que logramos es verdad como dije antes sí que teníamos especialización y empresas muy metidas en el mundo oil and gas y bueno se puede aprovechar muchísimo conocimiento que hay para las renovables marinas lo que conseguimos con eso también es todas las empresas locales implicadas en el tendido del cable tramitaciones logísticas tocaje asamblaje de no sólo para los cables sino de otros prototipos sí que se está ganando ese expertise para cuando pues todas estas todo este desarrollo de la ólica marina pues sea comercial sea una realidad yo creo que bueno toda esa experiencia que se está ganando es invaluable por ejemplo en otro proyecto de Stake of the Gang que estuvo es un proyecto financiado con fondos H2020 si no me equivoco de los 20 millones financiados 20 millones de euros el 60% se quedó en Canarias con esto que quiero decir empresas locales pues eso de trabajo submarino de remolcadores puertos todo logística entonces yo creo que eso es de valorar y luego yo lo que veo que en los últimos años es pues eso como hay ese interés en toda esa esa industria de renovables sí que veo que hay muchas empresas de fuera danesas noruegas desarrolladores que están abriendo oficinas en Canarias entonces bueno pues se está contratando al personal local para tenerlo allí y para conocer un poco el ecosistema entonces eso es algo que yo hace bueno a ver tampoco tengo yo tanto pero sí que no no se solía ver y aparte también pues a través de de fondos de iniciativas de empleo joven también de la que somos beneficiarios pues también hemos podido incorporar pues a gente joven a nuestro equipo no solo durante ese periodo que duraba sino a posteriori pues algunos continúan con nosotros y eso al final pues es algo que impacta en se queda en el local no sé si por ejemplo Teresa en vuestro caso en la reactivación del operativo humano de tratar con nuevos equipos o facilitarles llegar al mismo qué impacto ha tenido para ellos los fondos sí pues los fondos tienen un importante impacto en el mundo empresarial y además en muchos casos pues en empresas muy locales de Castilla y León fomentando también mucho el desarrollo rural muchas de estas obras de mejora de las infraestructuras pues son un motor para que pequeñas empresas puedan desarrollarse y otra de las líneas también muy importantes es también el I más D aplicado a la lucha contra incendios forestales las nuevas tecnologías están abriendo un abanico de oportunidades brutal para las posibles aplicaciones tecnológicas a las materias específicas y en lucha contra incendios forestales los países mediterráneos europeos somos un referente diría yo que mundial en lucha contra incendios hay una serie de oportunidades hay muchas oportunidades de innovación y pequeñas empresas que están creando aplicaciones de los satélites drones muy interesantes y ahí es muy importante la conexión de todos los sectores relacionados las universidades nosotros los gestores que conocemos la realidad territorial es importante ese esfuerzo de invricación porque si las subvenciones quedan solo en la parte más universitaria de la parte más no tiene en cuenta la gestión los mercados empresariales los desarrollos locales esa labor de integración de raíz de los fondos aprovechando la oportunidad de nuestro sector que nos dan las tecnologías yo creo que es que está siendo un motor y que es algo que nos pone la esperanza a territorios muy basados en el sector primario y que tienen que buscar alternativas a lo mejor a la minería o a otras actividades que fueron muy importantes en una época y tenemos que crecer en otras oportunidades actuales entonces está siendo muy importante y muy esperanzador la alegría de escucharlo que bien sí estos proyectos vuestros proyectos los hemos elegido porque nos parecían como muy buques insignia de todo lo que cubre el objetivo político 2 de transición hacia una Europa más verde más sostenible en cuanto con menos climáticamente neutra para 2050 ¿cómo pensáis que vuestros proyectos de manera individual cómo sois capaces de atarlos con estos objetivos que tenemos sobre todo la unión hasta 2050 hay cosas que parecen obvias como la eficiencia energética evidentemente de los vecinos de la chantrea pero a lo mejor hay cosas que se nos escapan y que vosotros como habéis estado encima ¿cómo contribuyen o cómo pensáis que contribuyen vuestros proyectos a este gran objetivo europeo de una Europa más verde más sostenible climáticamente neutra? Juan Pablo Pues mío está bastante fácil porque realmente yo ya lo comentaba antes en la exposición y el creación del proyecto y realmente el trabajo yo creo que hay que trabajar en una línea y trabajar por una línea de trabajo en que cuando vas a hacer un proyecto de zonas verdes o de integración de zonas verdes saber realmente primero dónde te encuentras y hacer un estudio de medio natural es fundamental hacer un estudio de medio natural previo para ver realmente lo que está adaptado a esa zona porque eso va a ser mucho más fácil mucho más sostenible a la hora de llevarlo y a la hora de mantenerlo hacer obras de infraestructura en zonas verdes es relativamente fácil lo difícil es mantenerlo a lo largo del tiempo porque hay un deterioro y un coste de mantenimiento muy elevado si no está bien adaptado al territorio entonces si abogo en ese sentido de que las obras de recuperación de zonas degradadas obras de carácter ambiental en parques periurbanos en parques perifericos de las ciudades estén muy 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 adaptados a los hábitats de intercumunitario de lo que es la flora donde se van a ubicar esos proyectos de esa forma el mantenimiento será muchísimo menor y el proyecto estará por dentro mucho más integrado supongo que será parecido a lo que os ha pasado a vosotros si bueno ya como he comentado yo creo que yo creo que para la descarbonización y todo esto va más en el uso de la bici al andar para y todo lo que sea facilitar itinerarios que se puede ir en bici a los sitios o andando pues todo esto es contribuir a la descarbonización y al transporte sostenible y además en este caso es muy curioso el hecho que he comentado de que San Fernando y Chiclana es que es más rápido ir en bici que en el coche porque en coche entre que coges el coche vas de un sitio de una ciudad a otra y la aparcas tardas un tiempo es que en bici tardas un cuarto de hora en llegar de San Fernando a Chiclana no tienes problemas de aparcamiento y puedes ir por el sendero además disfrutando de un paisaje magnífico con lo cual yo creo que esto si se hace en más ciudades interrelacionando más ciudades o más pueblos estamos contribuyendo a que la gente tienda más a usar la bicicleta que el coche con lo cual estamos contribuyendo también a la descarbonización y al transporte sostenible en nuestro caso es muy evidente lógicamente porque como saben los incendios forestales son una de las fuentes de emisión de CO2 más importantes hay ciertos estudios que demuestran que cuando hay un incendio de cierta entidad la emisión de CO2 supera en a veces varios cientos las emisiones de ese mismo territorio por otras fuentes a lo largo de un año y luego la pérdida de biodiversidad también que provocan pues es muy significativa eso como concepto global de un problema en el que hay que actuar y luego las acciones concretas del proyecto pues también hemos trabajado mucho en que las infraestructuras pues utilicen las fuentes placas solares para minimizar el gasto vehículos más conservadores con el medio que cumple en Euro 6 es decir en todas las acciones concretas también vigilamos especialmente ese aspecto pero como concepción global pues cae por su propio peso la importancia claro y bueno como has comentado en nuestro caso sí que se puede ver de manera más sencilla al final estamos actuando sobre las envolventes térmicas completas de los edificios aislando tanto las fachadas como cubiertas y sustituyendo las carpinterías consiguiendo que obtengan los mismos requisitos que te está pidiendo el código técnico de la edificación para una obra nueva en todas nuestras actuaciones hemos conseguido un salto de letra del certificado de eficiencia energética de dos saltos de letra partimos de una letra G una letra F que viene a suponer un ahorro de en torno a un 60% en ahorro de energía primaria no renovable y al final lo que consigues es que las comunidades de propietarios sean menos dependientes de los combustibles fósiles muchas veces la pregunta es ¿qué ahorro han obtenido? bueno el ahorro muchas veces es complicado de calcular pero sí que se ha conseguido paliar el incremento de los costes del gas entonces ha sido algo que también ha impactado directamente sobre los vecinos ¿me toca? ¿vosotros? si quieres estamos en familia también fácil de responder lo que hacemos es eso acompañar a todas esas organizaciones y desarrolladores que tienen alguna solución de generación de energías renovables marinas bien sea eólica un dimotriz incluso tenemos estamos colaboramos con un proyecto para también aprovechar la energía del gradiente térmico del océano o sea que no solamente es todo eólica marina sino tenemos muchísimos más o colaboramos con otros prototipos y también no solo son renovables sino referente a la lucha contra el cambio climático tenemos una colaboración de hace más de 10 años con un grupo con el grupo Geomar es un grupo de Alemania que viene todos los años a estudiar bueno a llevar a cabo ensayos en el puerto para combatir la acidificación del océano a través de la captura de CO2 que también es un proyecto súper interesante con el que también pues tratamos de ampliar los conocimientos sobre ese campo y aportar ese granito de arena para combatir el cambio climático yo creo que otra cosa que también muchas veces nos preocupa a los propios gestores de fondos cuando vemos la documentación sobre el proyecto y quizá también a la propia comisión es que continuidad van a tener estos proyectos es decir que no se quede solo en la ejecución de la parte cofinanciada por la Unión Europea sino que realmente tenga un impacto a largo plazo y que si es necesario continúe por ejemplo Juan Pablo comentaba que ya hay una segunda parte que se planea realizar espero que con la siguiente seducis en vuestros casos ¿cómo va a continuar estos proyectos que habéis iniciado? No sé si por ejemplo Ineo En nuestro caso como he comentado antes nosotros ahora estamos en el proyecto Elena Primavera viene a replicar el proyecto inicial de la Chantrea y consideramos que es muy importante consolidar los equipos de movilización en las zonas lo que es un problema bastante importante es que una vez que te has implantado en un barrio en un pueblo en una comarca si dejas de desarrollar tu actividad ahí pierdes el vínculo de confianza y ya si quieres volverte a implantar ya no es tan sencillo ya no es como al principio en el que empezabas de cero sino que has perdido la confianza y el discurso de viniste y luego nos dejaste de lado por lo tanto sí que es importante consolidar los equipos que estamos trabajando en los territorios y darle una continuidad para que siga habiendo ese vínculo de confianza que es la clave de todo este proyecto Teresa por ejemplo pues por nuestra parte el tren va y el impulso en esta materia está claro y sigue habiendo una apuesta muy importante de la comunidad autónoma de los intervinientes y tenemos también muchos proyectos que gracias a este impulso y a otros fondos pues muy bonitos en cartera con fondos Interred por ejemplo estamos trabajando en intentar aplicar la inteligencia artificial al mayor conocimiento de estos fenómenos explosivos de los incendios que realmente a los expertos en la materia nos sorprenden porque no tienen un comportamiento predecible son comportamientos muy no se rigen estos incendios por los patrones de comportamiento norma y tenemos por ejemplo un proyecto muy bonito entre Portugal la comunidad de Galicia y nosotros para poder explotar toda la información que existe sobre incendios y sacar conclusiones con las nuevas tecnologías es decir el tren sigue y vamos a ver si podemos seguir mejorando porque es una materia que lo necesita e impulso pues mucho por supuesto pues en nuestro caso la continuación es seguir mejorando las infraestructuras es decir recientemente acabamos de ser beneficiarios del programa Red Marina gestionado por el IDAE creo que era el segundo proyecto con más presupuesto que era para dotar de más cables eléctricos porque tenemos un problema y es que la gente quiere probar sus dispositivos pero no tenemos capacidad no tenemos infraestructura suficiente para darle cobertura darle soporte entonces nos quedamos cortos y entonces pues eso la continuación en nuestro caso es pues eso seguir dotándonos de nuevo equipamiento sistemas de gestión también de la energía en la propia plataforma y y como comentaba también pues con los Interrec pues ahora en la reciente convocatoria acabamos de presentar 11 de los cuales coordinamos 3 y también ya vamos por segundas y terceras ediciones de proyectos también más en el en el ámbito de la monitorización de cetáceos pero es verdad que no todos tienen su continuación pero hay muchos en los que sí y establecemos lazos la verdad que bastante fuertes con los diferentes actores no solo en Canarias sino también a nivel nacional e internacional Sí en el caso de la Junta entiendo que yo ya no estoy hace dos meses que me jubilé pero pero las perspectivas que había para el nuevo marco eran seguir haciendo vías ciclistas para conectar poblaciones por los por los importantes de más de 50.000 habitantes seguir conectándolos mediante vías ciclistas que alientan a la gente a poder ir en bici en vez de utilizar los transportes el transporte que quema gasolina y demás entonces yo creo que el siguiente marco comunitario había una intención de seguir haciendo estos carriles bici que conectan poblaciones con lo cual la contribución al descarborecimiento descarbonización es evidente no sé si Juan Pablo quieres añadir algo o pues nada añadir en principio el proyecto que realmente lo que es el ayuntamiento a través de la estrecha colaboración que también ha tenido en el proyecto original pues la licitación se ha que ha sacado de una segunda de una segunda zona en la margen izquierda bastante una superficie casi cuatro veces del parque que nosotros hemos planteado en el proyecto que se ha ejecutado a través de los fondos FEDER y luego pues el ministerio de transición ecológica está haciendo un proyecto que también parece que se va a materializar que es una plataforma que realmente comunica esta primera fase del delta al andarás con la segunda fase que vuela realmente el río andarás y va a comunicar las dos fases ese proyecto está ahora mismo en redacción y esperemos verlo lo que es la ejecución en los próximos tiempos Bueno pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros yo creo que nos llena de ilusión y de alegría ver que al final los fondos si llegan a los ciudadanos si consiguen un impacto y si que cambian la realidad y bueno vamos a terminar a finalizar este acto con un pequeño auto homenaje a todos los que hemos trabajado en fondos en este periodo 2014-2020 en la ejecución de los mismos en el día a día que muchas veces se puede hacer complicado por la burocracia y la documentación pero que al final este tipo de actos yo creo que nos ayuda a darnos cuenta de que merece la pena así que yo creo que si ponemos el pequeño auto homenaje que es un vídeo que no se puede hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias por vuestra atención y un fuerte aplauso a nuestros invitados por sus proyectos. Gracias por ver el video. Gracias.